La convocatoria Level Up Sabaneta Bilingüe es una apuesta de la Secretaría de Educación y Cultura de este municipio para que los estudiantes aprendan un segundo idioma, en este caso el inglés, en Inglaterra. Iniciamos la convocatoria de Level Up. Si eres estudiante de octavo, noveno, décimo y once, inscríbete y comienza a soñar en grande. Entre los requisitos para participar en la convocatoria están ser estudiantes activos de colegios públicos o privados del municipio, demostrar un excelente desempeño en inglés y estar afiliados al sistema de seguridad social. Esta oportunidad le ofrece a los estudiantes de nuestro municipio la oportunidad de expandir sus conocimientos en una segunda lengua en el extranjero. Serán 20 los jóvenes ganadores de esta convocatoria. Las inscripciones están abiertas en la página web sabaneta.gov.co desde el jueves 11 de abril hasta el viernes 12 de abril.